¡Hola! Mi nombre es Vanessa Herrera y hoy revisaremos cómo se componen los números reales. Los números reales son todos los números que conocemos y que podemos asociar a los puntos de una recta llamada recta numérica. Dichos puntos pueden ser positivos o negativos según estén a derecha o izquierda, respectivamente, del punto llamado origen que corresponde al cero. Los números reales están compuestos por subconjuntos de números que tú también conoces. Mira la representación gráfica que te ayudará a recordar. En esta representación gráfica observamos que el rectángulo de más afuera contiene a todos los números reales, que está compuesto por los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Espero te haya gustado este video. Recuerda que lo puedes ver todas las veces que sea necesario. Nos vemos en una próxima oportunidad.